y como quedé este en la torre a pasar la patria venía muy recio amigos y ya había hecho Valter y ay mejor me paré y dije Valter que vaya a pasarse el alto falta que se vaya a pasar el alto pues aquí venimos amigos en la Francisco Villa aquí en la escuela primaria profesora Domingo Márquez y Márquez ahorita están de vacaciones así es de que están tranquilos ahorita todo el asunto del tráfico está muy muy tranquilo hoy como ven pasa la basura para que no haya tanto cochinero y no se mira sucio la verdad las calles se vienen limpias como que se barren o no ensucian una de dos o barren o no ensucian el amigo esperando en el taxi yo creo en la puerta de su casa lo bueno cuando vives en la calle principal puedes hasta atacar la sillita sentarte y esperarlo yo cuando ando trabajando como no tengo carro pues yo ando siempre en taxi o en camión de hecho me gusta más en camión a mí que en taxi por la comodidad es más tardado pero más cómodo para mí mi gusto personal lamentada burra amigos miren aquí venimos aquí en la calle esta que no sé cómo se llama esta callecita nunca siempre más nomás ando por todos lados pero nunca me fijo cómo se llama la calle dejen de enderezo yo iba a enderezar el teléfono pero ya hoy es martes creo que 30 de julio ya se va a acabar el mes y está el mercado aquí en la independencia en la guerrero perdón ya pero vamos a llegar aquí está la iglesia santo niña de tocha para abajo y hasta ahí el el mercadito ya está en un carro atrás porque a ver si no se vete el amigo no sé si me tiene para dentro el mercado me meto o no vamos a meterle con precaución amigas nomás para que vean aquí no hay no hay problema porque mira ahí toda la chacha mira toda la gente comprando mira voy despacito despacito de hecho hay chance de meterse por aquí pero ya nomás de payaso me metí nomás de payaso ya no salimos por acá me metí nada para que mirara el mercado amigos nada más por eso yo por la rola siempre voy por la otra calle por esta que está aquí miren esta no no hay no hay tantas cosas entonces para que yo siempre me venga ahorita nomás me metí por ahí para que vieran el precio de mercadero y la verdad que se puede si se puede la verdad quiero ingresar un poquito el teléfono un video corto de aquí de la Guerrero vamos a bajar por toda la calle esta esta viene haciendo que la Independencia creo esta creo que la Guerrero creo si no me equivoco es la calle Guerrero la Independencia que es la otra de la parte creo que si ni me fijé está todo feo aquí si no me hubiera ido pues de que lado con miedo de equivocarme yo para mi esta calle es la Vicente Guerrero Vicente Guerrero si así es así es amigos aquí en la Colonia Independencia y aquí doy vuelta en la que empezamos hace parte de Domínguez anteriormente Mariano Arista quedó Mariano Aristas y hoy no se puso el de los tacos y aquí amigos de la Independencia hoy no se pusieron con cuidado porque la gente no estamos acostumbrados a ser altos y tan peligroso que como ven está todo nublado todo nublado todo nublado pues amigos hasta pronto todo nublado